¿Qué tal? Saludos, bienvenidos y muchas gracias por visitar Lengua y Literatura. Cursos y monográficos. Esta edición está dedicada al grupo o sintagma verbal, estructura y núcleos. Esta edición pertenece a una serie dedicada a los sintagmas, de la que hay editados varios cursos en este sitio web. Por lo tanto, comenzamos. El grupo verbal se caracteriza por tener como núcleo un verbo. Este núcleo, este verbo, puede ir acompañado por una serie de complementos. El complemento directo, el complemento indirecto, el complemento circunstancial, el complemento de régimen o complemento regido, el complemento agente y el atributo. Se pueden añadir otros complementos como el dativo, la marca de pasiva refleja o la marca de impersonalidad. Estos complementos están referidos al pronombre personal átono de tercera persona se y al resto de pronombres de primera y segunda personas derivados de él, es decir, me, de, nos, y os. La función del grupo verbal es siempre la de predicado. La función de núcleo de un grupo verbal la pueden desempeñar los siguientes elementos. Una forma simple de cualquier verbo. Por ejemplo, trabaja muy bien. La forma verbal simple es trabaja, que es tercera persona del presente de indicativo del verbo trabajar. O bien una forma compuesta de cualquier verbo. Había trabajado muy bien. La forma verbal compuesta es había trabajado, que es también tercera persona, pero del pretérito perfecto de indicativo. O bien una perífrasis verbal, como por ejemplo, tenía que trabajar muy bien. La perífrasis verbal es tenía que trabajar. Está compuesta del verbo tener más la conjunción que más infinitivo. Está lloviendo a cántaros. La perífrasis verbal es está lloviendo. Y esta perífrasis está compuesta por el verbo estar seguido del gerundio, lloviendo. Por otra parte, hay que decir que hay muchas ocasiones en las que el sujeto aparece expresado en medio de la oración. En estos casos, el grupo verbal es toda la secuencia excluido el sujeto que aparece en el medio. Fijémonos en los ejemplos. Me gustó mucho la película a noche. El sujeto es la película. Está en medio de la oración. El sujeto. En estos casos, yo no puedo hacer nada. El sujeto es yo. Y también está en medio de la oración. La avería la arregló el técnico ayer por la tarde. El sujeto es el técnico. El sujeto está, como en los casos anteriores, en medio de la oración. Por lo tanto, el sujeto forma un bloque independiente del resto, que es el predicado. Y es todo. En mi sitio web se podrán encontrar más videoexposiciones sobre los distintos asuntos de lengua y literatura. De ESO, de bachillerato y de ciclos formativos. Pruebas de BAU, de las diferentes comunidades autónomas y de acceso a la universidad para mayores de 25 años. Muchas gracias y hasta una próxima cita. ¡Gracias! 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 Gracias.